...a la mala pancha, eso sí, siempre en agradecimiento al Rey Sol y a la Madre Tierra por los granos, los productos y el agradecimiento que nos brindan en nuestros campos de Mertaniza y Rosia nos quedan en medio de la comunidad de Casivana Náutres, juntos, con todos los campos seguimos con toda la comunidad en este conjunto, en este país y en medio de la comunidad con los campos de Mertaniza Gracias por ver el video.